ok 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 vamos al grano y vamos a hablar claro como les dije esta historia lo puedo contar ahorita mañana pasado a que ustedes quieran y van a ver que lo mismo que es el vídeo lo voy a decir así porque yo no voy a estar cubriendo nada muchas cosas cuando es real se puede decir cuando no es real y es un invento no hay problema yo no le pongo coco cuando es invento no le pongo coco pero cuando es real mejor digo las cosas como son escúcheme no pasó ni un minuto o dos minutos o no sé cuando brian fue a grabar ese vídeo después venía brian corriendo y me dijo me roba así no puedo grabar y por qué le dijo mira me dijo vos le dijiste a ellos dos que fueran atrás como que están tocando y yo los iba a grabar pero cómo crees que y no es mentira y cómo vas a creer vos que yo voy a grabar algo que no estaban haciendo siempre es que estaban haciendo en ese momento cuando brian estaba grabando el vídeo tenía gata la china ese vídeo nunca 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 fue este revelado a nadie ni subieron a la plataforma porque brian estaba grabando así lo suta abajo si pues este se nota empieza a hacer esta huecada que nada que ver en y nada que se había platicado nada que ver en lo que es la actuación si nada que ver nada que ver vaya yo después cuando brian yo para serle sincero brian me vino a mirar el vídeo es cierto yo vi el vídeo y yo como fue apenas como dos minutos o menos vine yo esas son huecadas dije yo borré ese vídeo lo borré del teléfono y lo borré de la papelera wow en ese momento en ese instante que brian me lo enseñó porque brian solo ese teléfono iba para grabar no hay ningún vídeo donde vayan a decir que estaba él no hay ningún vídeo porque yo mismo soy testigo y lo borré en ese instante si pues el teléfono ese 10 usado nosotros entonces ya ni existe ya se arruinaron ahora bien yo cuento después que este wey hable porque todavía me tiene un poco enojado por eso es que me han jalado en todo este rollo si pues lo que el hizo después de este vergué ahora está jalándote a vos claro entonces oye pues después de que brian llegó ahí y me dijo eso venía la china bravo a meterse al carro que puta y jucho venía así ves por el cincho así ves así venía así poniéndose el pantalón así venía jucho ves y pues poniéndose el cincho echaste el polvo de gallo pa y yo les dije que puches como chaves no era eso de la actuación ok ahí quedó yo me puse un poco maliado y lo dejé vamos a la verga le dije vamos a la mierda nos fuimos ahora bien ese ya no es mi punto ya no me toca que decirlo a mí porque eso no lo vi yo no lo vi el que los lo que los que los que hicieron fue él ahora bien decime jucho por qué razón cuando cuando usted estaba metido en ese mangal ajá por qué la china venía así como como la gran puchega y se metió al carro y detrás venía vos subiéndote el pantalón ah porque Brian nos había visto cuando estábamos en el momento o sea que vos estabas dándole con todo a ella y nunca esperaste que Brian fuera a llegar nunca cuando yo vi ahí Brian estaba y solo nos vio y se regreso pues pensaste que te iba a dar chance para echar tu palenque ahí ajá es que ella se enojó porque me dijo ya vio mire por por hacerlo aquí me vino Brian tipo ella va y ahora no tocó nada mejor se vino ahí adelante una línea atrás pero se vino como la grande porque ya no pudiste ya no puede y ella conmigo se quedó con las ganas también ajá pero mira pues escucho nunca tocamos este tema en ningún video no pero como te digo ella también quiso y a huevo como iba a aprovechar uno no me gustaba si pero mira pues vos sabías que ahí grababa un video ibas vos y que Brian iba grabando pero por qué vos te la agarraste a ella porque ella quiso también porque la fuerza no la agarré también no hay otra que tal vez tenían algo que ver por eso que estaban los dos de acuerdo también pero mira pues que plan tenían ustedes porque después yo si es cierto en ese entonces fue la única vez la china anduvo en el carro con nosotros andábamos en el carro el Frontier el que yo le vendía a Miguel antes el que tenía Miguel antes vino la china se montó al carro y ellos dos iban atrás yo iba de copiloto y iba manejando Brian la china estaba enojada que le porque le dijo a Jucho que le pagara por el polvazo que se echó y como le iba a pagar yo si ni bien los seis no terminaste vino este hombre aquí esta vez 10 baras le dio 10 baras 10 billetes le dio Jucho a la china solo para el jabón nada más para el jabón ni se terminó nada y quería que le pagaran y le dijo los 10 txale le dijo vaya y porque ustedes ya había porque yo pienso esto ajá porque la china te estaba cobrando a vos dinero ah por el polvazo porque de gratis que estaba confiando ah pues si o sea que cuando vos te la arrabas ella te cobraba si o anteriormente aunque no mucho pero le daba algo ahí o sea que no era y como en ese rato pasó pasó eso y como un ratito no más solo eso le di y ella se emputó porque como estábamos ahí cuando Brian nos llegó a acabar a ver y Brian nos habló solo quedó viendo y se regresó pero ella si vio que llegó Brian ah si ella si volteó a ver como estaba y no lo iba a grabar pues si Brian iba a grabarlo por lo que tenía que hacer pero ella vio que es que ella se quiso levantar pero con mucho la tenia topada la ley ajá es que ella hasta que se te... así vio y como dijo mira ya vio ya vino Brian no sé peor si nos grabaron no creo pareciera como la gran pucha para acá y más bravo vos porque no terminaste y así quería que le pagara yo no así no trabajo terminado pagado la verdad pues si y por ahí como se emputó porque como nos dijo Brian a la vez mira nos aterrón porque realmente que ese tema lo estamos tocando debido a que fue el único día que nosotros grabamos con la China de esa manera y que la China decía que se subió al carro ah exacto que dijo que le metieron con el salvador miren la China si es cierto entonces subió al carro nos venimos con Jucho luego era como tipo 4 de la tarde o 3 de la tarde 3 de la tarde entonces yo me bajé ahí en la casa yo me bajé entonces Brian con Jucho fueron a dejar a la China en la casa hasta ahí terminó la bronca ahora de que ya no pasó maría y sabe que es lo que pasa yo le voy a decir una cosa muchachos yo soy bastante relajista bastante bromista y me gusta hablar pelado donde quiera soy así soy muy vulgar en hablar quizás también ese consolador que andaba descargando porque coincide con todo el tema pues obviamente la gente va a decir es cierto es cierto porque Roma tiene tenía un consolador en el carro y es cierto porque nosotros antes ese tipo de broma le hicimos no sé si a la Chenta fue pues ese lo compré yo para que la Chenta no era hombre ah vaya ahí está el ayudante le dije yo entonces entonces mira pues entonces por esa razón fue que se obtuvo ese consolador entonces por eso porque le digo yo que está planeado decir porque coincide cabal con el consolador que nosotros tenemos entonces que va a decir la gente es cierto porque ellos cargan un consolador si como quien dice por la prueba del consolador del consolador pues nos involucra a nosotros nos involucra a nosotros entonces por esa razón es que la gente pues que si cree porque dice que si Roma ahí tenía esa cosa dentro del carro y si tiene razón no lo voy a admitir pero no se utilizó para eso no pues aquello se lo voy a pagar porque como lo tiró en la cara mejor lo guardé y lo eché en el carro ahí anduvo pero no anduvo usando nada normal nada más ahora bien ahí te pedimos ahí te pedimos si cabal ahora mi pregunta es y esta es la pregunta que yo tengo que hacer la Gucho que no me ha respondido por qué vos hiciste ese tipo de acto cuando supuestamente teníamos que hacer un video que nada que ver un video ya actuado que ya se había platicado y vos fuiste a hacer otras cosas que no estaba cual era tanta la necesidad de ustedes pero como tenemos uno cargarnos ganas ese ratito no yo pienso que tal vez vos le dijiste te voy a pagar no vos le dijiste porque ya te estaba cobrando 50 barras 50 barras y vos veniste solo 10 pesos faltaban 40 si porque no todavía nos faltaba y vos le ofreciste pero vos le ofreciste para volártelo por el video o como que le ofreciste el dinero es que yo le ofrecí como ya más que todo ya habíamos hablado hace tiempo y yo le dije te voy a dar tanto y yo le dije ah no por qué estas grabando y así como 3 veces le dije va a estar bueno y me dijo por ojo que pasó eso pero anteriormente ya has tenido relaciones con ella y le habías pagado también no relaciones solo 2 veces pero le habías pagado anteriormente si o sea que ya te cobraba si me cobraba o sea que no era por amor por amor al piso pues no hombre ahí amor no no amor al piso es solo para el rato que hacer amor no ya hace 10 y como yo le dije te voy a dar 50 le dije vaya pues yo dije tal vez va a ser rapido en todo lo que tal vez van a hacer un video aquello le dije yo allá afuera en lo que hacemos eso le dije yo mire pues yo le voy a decir algo hace par de años si esto o sea si si hubiesen estado en el chisme en la controversia y la polémica lo hubiesen sacado la luz pero en ese entonces nosotros no grabamos de chismes era ayuda y actuación que hacíamos ajá mas estaba enfocado en eso y no nos metía mucho así que aquel le digo que el nada que ver como ahora ajá como ahora si eso pasara ahora pues fuese otro otro clavo mas diferente porque lo hubiéramos grabado que esto que el otro y se le ha sacado la luz claro así como ha pasado con otros integrantes allá también que se ha sacado que se agarraba el mero acto de todos los problemas que han sucedido vaya imagínate o sea que se hubiera sacado pero como es entonces no estábamos en eso fuera de ayuda nomas nada que ver cuanto llevamos ahí después yo voy a decir algo muy importante también en el próximo video espero que ustedes vean también ajá y a ver que paso si el premio será entregado o no será entregado ok el premio será entregado de 10 mil barras así que le vamos a incrementar un poquito mas ok porque queremos algo seguro si no este tema hasta aqui muere y ya no voy a tocar esto porque no vale la pena en primer lugar no tenemos ninguna prueba y nos estamos inventando algo de que no que nunca sucedió que que lo diga Zoclo que lo diga este que lo diga tal persona que lo diga tal persona pues es mas que obvio si sale en video pues es como que yo le dijera a Zoclo hay de si es que si 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 que es cierto hay de si que yo ya le informe a todos que para la hora de grabar el video pues que dijera que si paso la gente va a decir ah entonces aquí el sabe aquí sale todo el mundo sabe aquí el que todo el mundo sabe es porque ya esta asesorado por una persona ok si le falta a otra persona de fuera yo la verdad no se no va a saber porque es como que yo le punto a la señora usted señora fíjate que es cierto no sabe yo no se nada pero si viene ah fíjate esa cosa Simón eso es cierto yo se yo lo vi a mi me conto ella misma me lo confesó aquello audio escuchen si pues porque ya esta preparado es como que que le cuente y yo agarren el audio aquí esta el audio mira todo lo que esta diciendo pues es obvio no se necesita ser analista bueno en el siguiente video ok 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 ok